Tiene planta, dijo su papá, que era planta. ¿Y ahora no vino su papá? ¿O sea, dice que nosotros habíamos su papá? No. ¿Usted es su hermano? ¿Va a estar aquí? ¿Y el muchacho que cuida que...? Es su hermano, dijo. Y mi hermano. Y otro señor. Y me imagino que estos perritos le sentían algún mal frito en la noche ellos. Y empiezan a ladrar en la noche. ¡Pregúntenle huevos! Sí, están verdes. ¿Cuántos años tienen? Están hermosos. Ese tiene tres años. ¿Este? ¿Y el qué? Ah, es más mayor aquel. Este es más menor. No me lo pongo muy bien a raza, pero aquí él viene siendo como profesor alemán. ¿Y este? No. No, este no es diferente. O sea, pues ya nos puede contar ya usted todo lo que le han contado, no sé. Yo sé que usted sabe de algunos secretos y no, es que sí, para que nosotros no nos pongamos miedos. ¿Ah, por qué le da miedo también? ¿Este? ¿Quién nos va a decir hasta que le mande otro teléfono? Porque hasta se rasca la mamá. Déjalo, diga. No, es que yo casi... Sí, pero cuando mis papás hablan de eso, yo casi como que no les pongo mucha atención. ¿Aquí? ¿Aquí sí te gusta eso? Aquí paro, de aquí ya no oigo. Yo me gusta escucharlas, pero me da miedo también. A mí me gusta escuchar. Cuando yo vine aquí, pensé que un ogro vivía aquí porque de viento y todo. No, sí, fue el lugar. Es que estos lugares... Ah, de plano, y los columpios, ¿por qué no han puesto así en ese estilo? ¿Los columpios? Sí. Para gigantes. No, no, normal. Ah. Es que es como adrenalina. Imagínate, vieramos a una mujer de blanco allí. ¿Qué adrenalina había dado tan oscuro y solo? ¿Ah? Ah. Sí, imagínate, mi papá quisiera uno. Imagínate, vieramos a una mujer de blanco allí. Y su papá hizo bastante, ¿por qué? Y los puso en áreas raras. También. Es que lo raro aquí no es los columpios, sino que en los lugares donde están ubicados. Porque no tienen mucha lógica. Me gusta. ¿Usted es igual que la de ella? Me voy parada también. ¿Cómo? Sí, copa. Me voy parada. Es que hay uno que tiene como más de cuatro metros. Por eso es que está ahí en la cima, ¿sí? Mira, a ella la quería mamentar para el barranco. Y no la dejó, mire, vea. Va, creí, me tiran y según ellos, yo no me iba a bajar rápido. A mí me iba a bajar llevando. Como le dicen a Mona, obviamente. Bueno, pues, hoy sí ya vamos a comenzar con la historia de ella. Sí, ahorita. Porque le acabamos plática a ella, va, no, 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 no. Va, va, cuéntenos, pues. Es que no sé qué contarles. No sé, de todo. Cualquiera, está acá, no, 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 no sé. ¿Te le conoces una historia de que su papá, su mamá, sus abuelos? O la historia del lugar de aquí, ajá, acá, vale, usted del lugar de acá. ¿Qué historia? Es que como yo mayormente casi que no paso acá. ¿No pasa acá? No. Entonces digamos que casi no pasa nada. ¿Eso es de su papá? ¿Es de su familia este lugar? Sí. Está bonita. No, sí, está bonito. No, sí, está chulo. No, sí, está bonito. El lugar, el lugar sí está bonito porque está sabía de la naturaleza. Pero a la vez, pero a la vez da miedo, porque sabes que vimos nosotros, obviamente, aquí la naturaleza. Es comparable, ajá, es cierto. Pero aquí vienen bastantes visitantes. Sí, vienen bastantes. Vienen bastantes, sí. Ya, la verdad que la adrenalina la noche la vamos a comprobar. No, pues sí. Sí, no, sí. Pero está un susto. Mire usted, ahí en esa calle nunca ha habido un accidente. No. Nadie. No, pues llamamos a los primeros, ¿no? Otro. No, vamos a llamar a los primeros. Venece Pérez Cabal de Arellas. Cabal al principio de entrada. Ajá. Yo no sé, pero cuentan de que como que allí se escuchaban ruidos de personas, sí. Porque como todo el agua que es nacida de acá. Entonces dicen de que los nacimientos como que llaman a los malos espíritus. Ajá. Sí. Camarón dice que asusta. Ah, sí, dicen que asusta. ¿Quién murió aquí? Diga que hayan morido. ¿Alguien dijo? Sí. Morió. Morido. Ya siento la presencia, hermano. Ya había morido. No, sí. Ah, cuénteme, también me contaré lo que estaba diciendo. De ese accidente. Como que el muchacho andaba, dicen, por acá, trayendo no sé qué animal. Y como que el palo cayó y le cayó encima. De verdad. No quedó ni para contar nada. No. ¿Quién ha visto a Gravity Folk? ¿Qué? Gravity Folk. Ay, no. Ustedes duendes, camarada. Duendes, camarada. Mírenme. No quiere que le den un duende por aquí, por casualidad. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. Por cierto, molesta bastante. Ya, ojalá, tira ya mi al ojito ya y... Ya más, tampoco. Tiene que tirar también. Hola, a los ojos. Olleta, pues. Oigo, estoy háblame. Yo entiendo que tiene un tatuaje. Tiene tatuaje, pues. ¿Quieres ver? No es que... ¿No es que... ¿Te puede o no es puede? Yo lo he visto, pero no me gusta hacer así. Sí, yo también. Sí, yo también. ¿Y la vez? ¿Cómo no le iba a ver? ¿De su cumpleaños? Sí. Va y grabaste la voz aquí en la frente, mira. Cinco de enero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ocho. ¿Ahora te lo pusieras? Ah, el ocho no. Pues sí, como estás diciendo. La tiba que no es el ocho. Pues sí. Así dice ella. Bueno, para repetir a él, no escucho. Como un año, pues, más o menos. Yo no sé muy bien, pero sí tenía como unos 20 años. 20, 25 años, algo así. ¿Él, muchacho? Sí. Sí, muchacho. Dicen que salió el bot, que salió a hacer sus necesidades. Y un mal espíritu fue el que lo jugó. Por eso creí que fue así. Y llegamos a la conclusión de la Nayeli. ¿Qué es la que ponía? Ah, ahí miraba multos. Ajá, que miraba multos y todo. A la Nadie miraba en multos. Yo le digo a las bichas que la adrenalina la vamos a vivir o bueno en la noche. Porque ven que asustan, dicen en la noche. ¿Hay algún lugar donde asusten más que que se escuchen más ruidos o algo? En el hotel Entre Pinos. A ver, es otro lugar. No, pero es más abajo, ¿verdad? Sí. Allá por ahí, chiquito. Contaban de que hay un rito por ahí donde salía el cipitío. Ajá. Sí. De verdad. Pero aquí dentro del terreno no hay un lugar como que nosotros podemos ir a buscar. No, ché, qué encontramos. Aquí ya tomé la hambrieta. ¿A quién te la ve comiendo? Está contando la cosa. Si se va a quedar aquí, no, no te lo sé. Sí, va a quedar. Ya la invitamos. Ya la invitamos. A ella, a ella, al hermano. Ya la invitamos ya a la fogata. Ah, no te preocupes, hermano. Está buena hogar, está buena hogar. Esa casita de ahí como queda mal. No, no, no. A eso le estábamos diciendo que da miedo. Tendría alguien tenebroso. Ajá. ¿Por qué dicen así ustedes? No sé. Es que están sobre la peña, ¿verdad? Sí. Ay, yo siento como que alguien está viendo. Creo que la veo igualita la del camino hacia el terror. Ajá. No se aburen ustedes de venir aquí cada vez que vienen turistas. No. ¿Les gusta? A mí sí me gusta. Me gusta que le hagan preguntas. No, mayormente pasa en la cocina. Ah, usted cocina. ¿Quién sabe cocinar? Sí. Aprendan, ve. Maldita que la ve. Ella es chef también, ¿verdad? Ajá. Hace huevitos bien ricos. Ajá. Se lo queman, pero... Para el agua, le queman. ¿Qué huevo puede hacer? Oye, ¿qué huevo puede hacer? Esa va a ser la súper maruchana, pero le queman el agua. ¿Usted andaba con su papá ayer? Sí. ¿Por qué no nos habló y ahora viene a Valentina? Ajá. No, nosotros no habló. ¿Por qué? Porque nos fuimos a buscar. Porque nosotros llegamos allí. Ajá, estaba... Es que mira, nos confundimos porque era la lisa. Ajá. Porque como estaba en el teléfono... ¿Te acordás? ¿Te acordás del bulto que te enseñaba? Pero estaba de espalda, imagínate. Sí, estaba de espalda. Porque obviamente de cara no me parece. Sí, estaba de espalda. Ella el bulto que miraba cuando estaba así la neblina. ¿Qué era la lisa? ¿Era el hermano? Ajá. No, ella era. Sí. Ah, viene el hermano. ¿Eres su hermano o va? Sí. Él sí sabe historia. Él sí sabe historia. Ah, tiene que llamarlo. Muchachos, muchachos de la chaqueta. Mi bebé, ¿está casado o acompañado o viudo? Viudo. ¡Ah! Véganse a la mexicana. Ya mismo a la mexicana. No, la mexicana. No, usted está viuda ya. Está viuda. No, pero tiene novia. Es que la mexicana ya le he hecho no. Ah, tiene novia. Sí, tiene novia. No, como anda aquí con ella, va. Es que hacía la cosa. Ya ve, mire. Cuando la pareja anda con uno, entonces ahí, cuando uno anda solo, nada. Ahí, nada. Ahí anda soltito. Ajá, solterito. Sí, ahí lo vieron al lado, muchachos. Mira, ¿y sabe alguna historia de aquí usted? ¿No te queremos preguntar acerca de este lugar? Sí, a soltito. ¿Venga para acá, pues? A ver, cuando estamos solos, hay bastante gente. Ah, ya la regamos. A la chiquita vamos a dejar, ella es paciente. No, no, ya. No, ya, ya, ya. Mira por uno. En este plan de aquí. En este plan. O sea, que hay un buen lugar, pues. Mire, no quiere conocer el que viene a estar aquí. ¿Quién es? Ah, bueno, sí. ¿Se ha hecho que es el ermitaño? Yo sé conmigo de él. Que es la historia, estamos preguntando a qué es su hermana, pero ella no mucho lo sabe. ¿Cómo le pasó? A él dicen que salió los noches a hacerse necesidades al monte. Y estaba así, como estaba en Nugado. Ajá. Tiene dos pinos. A él nunca no volvió a entrar a la casa, como que se perdió. Él lo comió a la montaña. A los tiempos sí salió él. Pero ella salió con las uñas así de este tamaño. Hala. Y lo hallaron. Ahorita ahí pasa él. Es verdad. Está loco. Ah, pero él es el ermitaño que está ahorita, ¿verdad? No, vale. Y el ermitaño de antes que dijo tu papá. El mismo es. El mismo es. El mismo. Mire, ve. Pero ahí hay baño, va. Digo, va. Ya hay baño. Hace como tres años que vinimos, lo vimos nosotros. Pero iba allá abajo, arriba, arriba, chiquito, iba por unos pinos que se... Ahí va caminando, todo barbudo. Por ahí vive. Ah, ya lo han visto, pues. Por ahí vive, ahí está la familia de él. Ah, ya. Vamos, cara. Como toda montaña es encantada. Sí, tiene su encanto. La misma gente que ha sido de aquí, que vive en San Ignacio, cuenta las historias de que hasta se perdían así. Tal vez estaban cerca de la casa. ¿De lugar? Y no llegaban. Se desorientaban. O sea, aquí que aquí, si no andamos juntos, no mandamos ninguna de la playa. Mandemos a la vez, que están derogados. Las que son desorientadas ya las cantearon. Ay, no, ya se perdió. La primera. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ya las cantearon. Ya las vi poniendo un hilo por todos lados ahí. Para andarlos siguiendo. ¿Qué tal? A los quitos. A la vez, sí. A la vez se lo voy a quitar. El hilo de la leche y de la chiquita. Seguro que el hilo mío me lo va a quitar. No. Bueno. No sé cómo está más cortado. Ay, ya me imagino. Ya me rodea. No, está rodeada de todas las dichas. No, esa historia me suena. A ver. Me suena como un gato va de... ¿De un monte o qué? De una vecina que se le perdió. Dicen que como el gato se iba detrás de ellos a jalar leña. Como que era un perro. Ajá. Se iba y dicen que iban allá por la montaña. Por donde tenía su papá, ¿te acuerdas? Va y dicen que lo llevaban al pobre gato. Pero dicen que se les perdió adentro de la montaña. Va como ahí es un palo de calipto y todo. Por ahí tienen mil pantápidas. Entonces, y dicen que la dueña lo buscaba. Dicen que todos los días iba la mujer a buscarla, a buscarla, a buscarla. A una que no lo hallaba, se dio por vencida que no lo dio el gatito. Dice que allá, como a los tres meses, dije que el gato regresó a la casa. Pero iba hasta así, dice que le agarraba como bien feo al gatito. Como que quería aruñarla, quería morderla. Como que había un mal espíritu. Ajá. Y dice la muchacha que ellas lo salieron matando porque no aguantaban. Dice que todas las noches llegaban el gatito porque ellas lo echaban. Dice que al verlo así, lo echaban y dice que no lo aguantaban. Todas las noches llegaba, se montaba al techo, aruñaba. Como que era gran anillo. Y era el gatito de una mamá, pero se sentía como que era un mal espíritu. Pero que arañaba todas las casas. Y dice que ella fue, dicen, a donde un padre va. Fue a decirle que el animalito apareció así y que ella hace tres meses lo había perdido. Y que ella lo había hecho ya desaparecido. Perdido. Y llegó así con la cabeza toda pándama del animalito. Y dice que el padre lo que le dijo que rezara en la casa. Porque un mal espíritu se había metido en el animalito. Y entonces ella es el que llegaba a asustarlas. Ella es como queriéndosela ganar. Entonces dice que le dio una botella de agua bendita. Dice que le dijo. Y es ahí que le dijo el padre. Reza siete padres nuestros. Díquelo siete Ave María. Díquelo. Y hace un rosario. Dice que no es en tu casa. Díquelo. Páyese. Dice que la mujer se fue. Después dice que le tiró agua bendita en la casa. Y todo. Entonces dice que dijo ella. Hoy sí. Dice que no va a venir este animal. Y dice que el gato cuando llegó va. Llegó al momento de quererlo. Dice que gritó y le dijo el nombre. Dice a él. Le dijo el nombre. Dice que le decía. No me mates. No me mates. Porque como ella había tirado agua bendita en toda la casa. No sé qué misterio tendrá eso. Pero. Y dice que le gritó. Y dice que desde ahí jamás se volvió a aparecer el gato. Jamás. Jamás. Ella contaba esa historia. Pero era bien escalofriante porque lo que decía ella. Y no la dejaba dormir todas las noches. Le llegaba a riñar ahí en el techo de la casa. Ajá. Y me suena así como el ermitaño. Me suena algo así como pasó. Que un animal lo jugó y. Mal espíritu. Ajá. Por eso digamos mal espíritu. Y así por eso de ese gato sí cuentan la historia. Ajá. Que ella lo llevaron y se perdió. Y a los tres meses le resucitó como muerte de maña. Ajá. Pero bien feo. ¿Cómo salimos a buscarlo en la noche? El gato. Los mal espíritu. Quienquiera que nos atravese. A ver quiénes todas hemos jugado. ¿Cómo se llama su hermano? Hermes. Papá. ¿Cómo se llama Hermes? Espérate. Después me cuenta. Después me cuenta. Después me cuenta.